Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No puedes dar tu pena si lo muestro quedó en nada Sigue ya tu camino, que yo cruzco mi destino Este momento no puedes darme lo más perdido En Dios te lo pago, te lo pago en tu vida En Dios te lo pago, te lo pago en tu vida